Los avances tecnológicos se suceden a un ritmo cada vez más acelerado. Y la próxima revolución podría ser la nanotecnología. Materiales con propiedades inimaginables hace tan solo unos años. Objetos familiares dotados de nuevas funciones por la tecnología. Un entorno más protector, sensible e interactivo, gracias a la miniaturización de los dispositivos electrónicos. Ordenadores más pequeños y potentes. Y tal vez los cimientos de una nueva inteligencia artificial atenta a nuestros menores deseos. Gracias a la manipulación de la materia a una escala radicalmente nueva, las nanotecnologías prometen simplificar y mejorar nuestra vida diaria en un mundo más eficaz, seguro y confortable. Serán cruciales en el futuro, porque tienen muchas aplicaciones. Afectarán a todos los sectores de nuestra vida. Y harán evolucionar profundamente nuestra relación con el mundo que nos rodea. Pero, ¿de qué manera? Sus descomunales poderes son tan fascinantes como inquietantes. Y la velocidad a la que se incorporan a nuestra existencia despierta cada vez más interrogantes. Lo que estamos haciendo ahora no lo ha hecho antes ninguna otra civilización. Estamos haciendo historia, pero no sabemos qué historia estamos haciendo. Nanotecnologías. La revolución invisible. ¿El mejor de los mundos? Hace ya 30 años, la invención de un nuevo microscopio abrió las puertas de la inexplorada dimensión de la luz. La invención de lo nano, que se mide en milmillonésimas de metro. El mundo invisible de los átomos y las moléculas. A esta escala, la materia presenta propiedades sorprendentes. La posibilidad de explotarlas prometía una nueva revolución. Un avance radical que desplazaría los límites de casi todas las tecnologías actuales. Hoy, los productos más punteros de estas investigaciones irrumpen en nuestras vidas. ¿Pero mantendrá sus promesas esta proclamada revolución? Todo comenzó en los años 80, con la invención de un nuevo instrumento. El microscopio de efecto túnel. El profesor James Gimbrewski trabajaba con el equipo de IBM de Zurich que lo desarrolló. Y es una de las primeras personas que pudo palpar la materia a la increíble escala de una millonésima de milímetro. Como si fuera un ciego leyendo Braille, el microscopio explora cada objeto utilizando una sonda cuya punta está formada por un solo átomo. Cuando se acerca unos nanómetros de la muestra, se produce un intercambio de electrones con el átomo más cercano. Es el efecto túnel. Manteniendo esa corriente con un valor constante, la punta sigue, átomo por átomo, el relieve de la superficie explorada. Un programa informático convierte los datos en imágenes. Imágenes que han abierto un nuevo mundo a los investigadores. Gracias al microscopio de efecto túnel, hemos podido ver por primera vez átomos y moléculas. Por primera vez, hemos podido observar unos átomos de silicona sobre una superficie. Y eso ha revolucionado por completo la ciencia. De pronto, podemos comprender la materia de una forma completamente nueva, en términos de átomos individuales, en vez de millones o miles de millones de átomos. Pero esta nueva herramienta posee una sorprendente propiedad. Cuando la punta se acerca aún más a la superficie, el intercambio de corriente se intensifica. Y utilizando esa energía, los átomos pueden ser desplazados uno por uno. El microscopio de efecto túnel también nos ha permitido tocar las moléculas y los átomos. Y por primera vez, manipularlos sobre superficies para crear estructuras. Algo que hasta ahora era inimaginable. Este poder de observar y manipular los ladrillos de la materia ha propiciado el nacimiento de la nanotecnología. El físico y profesor de filosofía de la ciencia, Etienne Klein, admite que el avance es muy real, pero opina que ha provocado un entusiasmo excesivo. En menos de un siglo, hemos pasado de demostrar la existencia de los átomos a poder manipularlos uno a uno. Eso ha abierto una serie de puertas inimaginables hace tan solo unos años. Lo que despertó el interés de todos los gobiernos de los países desarrollados, fue un informe presentado en 2002 por dos físicos, llamados Rocco y Benbridge. Un informe delirante sobre las nanociencias, en el que anunciaban que gracias a estas nuevas tecnologías, la humanidad iba a poder resolver todos sus problemas. Esta promesa contribuyó a dinamizar las investigaciones, pero las primeras aplicaciones de estos nuevos poderes son mucho más prosaitas. Algunas de ellas ya están entre nosotros, aunque no las veamos. El cristal es uno de los primeros materiales que se han beneficiado de las nanotecnologías. Sus cualidades como aislante térmico o sonoro lo han convertido en parte integrante de nuestra arquitectura. Pero desde los inicios de este siglo, algunos cristales tienen un pequeño plus. Una serie de minúsculos grupos de átomos de dióxido de titanio, depositados sobre su superficie, que los dota de cualidades autolimpiantes y autodesinfectantes al contacto con la luz. La comparación entre un cristal tratado y uno clásico, demuestra la eficacia del procedimiento. La interacción entre la radiación ultravioleta de la luz y los átomos de dióxido de titanio, carga de energía a las moléculas de oxígeno circundantes. El oxígeno reactivo pulveriza las partículas de polvo. La modificación de la superficie del cristal permite además utilizar la lluvia para completar la limpieza. Sobre un cristal clásico, el agua forma gotitas. Pero sobre un cristal tratado, reacciona ante las nanostructuras y se extiende en una fina capa. De esta forma se desliza a mayor velocidad entre el cristal y el polvo, arrastrando a este en su caída. La primera aplicación comercial de este tratamiento se remonta a 2001. Hoy ya es el más utilizado para fabricar todo tipo de superficies autolimpiantes. En este aeropuerto japonés hay cerca de 15.000 cristaleras. Y todas son de nanocristal. Las nanopartículas también están presentes en las barreras acústicas de las autopistas, las fachadas de algunas casas, los servicios de los hospitales o las mascarillas antibacterianas. Y todos disfrutamos del confort que proporcionan sin reparar en ellas. Cuanto más se profundice en el conocimiento del mundo nanométrico, más posibilidades se abrirán para este tipo de procedimientos. Los fotocatalizadores son diminutas nanopartículas. Su eficacia y su funcionamiento están ligados a su forma. Así que si tenemos la posibilidad de modificar la forma y las dimensiones de estas partículas, podremos obtener un producto muy eficiente. Es evidente que un fragmento de dióxido de titanio no tiene esas propiedades. Y ese es el punto de partida de todo este proceso, que va a permitir mejorar continuamente los nanomateriales. Numerosos materiales cobrarán mayor protagonismo gracias a la discreta presencia de las nanopartículas. Pero las nanotecnologías también podrían propiciar otros cambios espectaculares en la arquitectura de nuestras ciudades. En 1991, entre los residuos de un experimento en el que había utilizado un arco voltaico, el profesor Iijima descubre un material ya señalado con anterioridad en condiciones similares, pero nunca estudiado. Analizado a escala nanométrica, revela su auténtica identidad. Se trata de nanotubos de carbono. Durante la combustión, los átomos de carbono se han organizado de un modo inédito, formando unas estructuras hexagonales que se enroscan sobre sí mismas para formar cilindros. Los nanotubos de carbono son el primer ejemplo de un material enteramente creado en laboratorio por el ser humano. No se trata de un material preexistente que los investigadores hayamos modificado. Y esa capacidad de crear materiales es algo totalmente inédito. Su diámetro apenas alcanza el increíble tamaño de un nanómetro, es decir, casi 100.000 veces menor que el grosor de un cabello. Hoy por hoy, es el material más sólido jamás descubierto. 100 veces más resistente que el acero y 6 veces más ligero. Científicos e ingenieros de todo el mundo, entre ellos los de la NASA, se entusiasmaron de inmediato ante sus extraordinarias posibilidades. Los nanotubos de carbono tienen un potencial increíble que traspasa los límites de nuestra imaginación. No podemos dejar de pensar en todas las estructuras que podríamos producir a gran escala. Estructuras que no tendrían las limitaciones que nos imponen las leyes y los materiales utilizados hasta ahora para su construcción. Las esperanzas suscitadas por este descubrimiento han llevado a la NASA, en los albores del siglo XXI, a reactivar su proyecto de ascensor espacial. Una idea nacida en los años 50 y retomada en numerosas obras de ciencia ficción, a la que hubo que renunciar ante la inexistencia de un material lo bastante sólido y ligero. Las propiedades de los nanotubos de carbono hacen que hoy sea teóricamente viable la elaboración de un cable de 36.000 kilómetros de longitud que se eleve desde el Ecuador hasta un satélite geoestacionario. No se puede obligar a los investigadores a tener siempre consideraciones puramente pragmáticas ligadas a lo que se puede hacer aquí y ahora. Hay que dejarles concebir proyectos que, aunque puedan parecer extravagantes, permiten formular las preguntas correctas sobre lo que interesaría hacer y lo que es posible hacer. El primer reto es imponente, conseguir producir estos minúsculos nanotubos en cantidades suficientes para su utilización industrial. Se han probado numerosos métodos, pero el desarrollado por el profesor Daniel Resasco es uno de los más prometedores. Está basado en las facultades de autoensamblaje que presenta la materia a escala nanométrica. Consiste en hacer reaccionar un catalizador muy específico al que se va añadiendo una sucesión de distintos gases. Hace falta un catalizador muy especial para producir nanotubos de carbono de pared simple. Se utiliza un primer agregado y alrededor de este agregado se forma una corona. El conjunto del nanotubo se desarrolla por autoensamblaje de los átomos de carbono a partir de esa corona. Esta capacidad de autoensamblaje de átomos y moléculas es la clave de muchos de los logros de la nanotecnología y permite contemplar la producción de nanomateriales en grandes cantidades y a un precio razonable. Conocer las leyes físicas que rigen a esta escala nos permite jugar con las propiedades de la materia y organizar de algún modo su propio crecimiento. Y así podemos generar nueva materia utilizando esas propiedades que vamos descubriendo. Los primeros logros del profesor Rezasco impulsaron a la NASA a otorgarle su apoyo financiero para que reprodujese el reactor que había desarrollado. Solo que, esta vez, a una escala muy diferente. Hoy la producción de nanotubos de carbono se mantiene en el mundo a un ritmo sostenido. En 2011 alcanzaba ya varios cientos de toneladas comercializadas por un centenar de compañías. Los nanotubos más largos fabricados hasta ahora solo alcanzan unas decenas de centímetros. Y son utilizados por el momento como integrantes de materiales utilizados en productos de alto rendimiento que necesitan componentes resistentes y ligeros. Pero, a lo largo de las próximas décadas, su utilización podría revolucionar las reglas actuales de la ingeniería y la construcción. Las leyes de la construcción definen las formas arquitectónicas de nuestras ciudades, como, por ejemplo, el peso y la resistencia de los materiales. Introduciendo los nanotubos de carbono, verían la luz estilos arquitectónicos que hoy consideraríamos una locura. En el futuro podríamos ver edificios con formas muy alejadas de las que vemos hoy. Pero las nanotecnologías harán evolucionar aún mucho más rápido nuestra vida cotidiana. Los nanomateriales favorecerán el desarrollo de numerosos dispositivos electrónicos miniaturizados. Nuevos sistemas que nos permitirán acceder a una información inimaginable del mundo que nos rodea. Nanoelectrónica En Corea, el profesor Gyu Jin-sho también trabaja en una aplicación de los nanotubos de carbono. Pero a él le interesan sus propiedades eléctricas, ya que, además de ser muy resistentes, son excepcionales semiconductores. Su laboratorio ha desarrollado una tinta que contiene nanotubos de carbono en suspensión. Esta tinta permite utilizar una impresora para reproducir circuitos electrónicos en soportes como el plástico o el papel. Estos circuitos son etiquetas RFID. Combinan una memoria que puede contener toda clase de datos y un emisor receptor de radio que permite transmitir esos datos a un lector remoto. Las etiquetas RFID se utilizan para la gestión y la trazabilidad de distintos productos. También las encontramos en pasaportes, tarjetas de pago en autopistas o bibliotecas. Reduciendo su coste de fabricación, este procedimiento de impresión podría volverse tan habitual como los códigos de barras. Todos nuestros productos de consumo nos transmitirían información y serían localizables en todo momento. En Japón, el profesor Genki Yoshikawa trabaja en el desarrollo de un captador electrónico en miniatura que podría hacernos más receptivos a los mensajes invisibles de nuestro entorno. Este captador ilustra el espectacular cambio introducido por las nanotecnologías al concebir unas superficies ultrasensibles capaces de reaccionar ante el peso de una molécula. Los nanosensores son muy prometedores. Son minúsculos y pueden captar toda clase de mensajes. Mensajes químicos o biológicos, temperaturas, todo lo que queramos. Son capaces de detectar cualquier cosa siempre y cuando los fabriquemos correctamente. El que está desarrollando el doctor Yoshikawa podría dotarnos de un dispositivo de detección tan selectivo y preciso como el olfato de un perro. Este posee un sinnúmero de minúsculas terminaciones nerviosas diseñadas individualmente para captar un tipo preciso de moléculas. La información combinada forma una huella única que permite al perro diferenciar los olores. El dispositivo del doctor Yoshikawa imita ese mecanismo. Cuando sus receptores captan una molécula señalan su presencia reaccionando a su peso. Un circuito electrónico compara la información obtenida en una base de datos. Si hoy quisiéramos verificar el grado de contaminación del aire del agua de un río o la pureza del agua que sale de nuestros grifos no podríamos o por lo menos sería muy difícil que lo hiciéramos nosotros mismos en nuestras casas. Pero si pudiéramos incorporar unos sensores como estos a nuestros teléfonos móviles o a nuestra ropa tendríamos la libertad y la capacidad de controlar con detalle todo aquello que sucede en nuestro entorno cotidiano. Este sensor solo posee ocho captadores pero ya es capaz como un perro de distinguir entre la huella molecular de distintas carnes. Multiplicando el número de captadores podría detectar la presencia de cualquier sustancia desde gases peligrosos o explosivos hasta carnes en mal estado o aguas contaminadas. Puede que sean diminutos pero su impacto será mucho mayor que el de cualquier realización de mayor tamaño. Un puente es una gran estructura pero siempre estará en el mismo sitio. Las cosas pequeñas pueden diseminarse por todas partes y tendrán un impacto trascendental en nuestro mundo. El siglo pasado fue el siglo de las grandes construcciones pero el nuestro será el de las cosas cada vez más pequeñas e inteligentes. El comportamiento de ciertos materiales a escala nanométrica también permite contemplar métodos revolucionarios para lograr dotar de autonomía energética a los dispositivos en miniatura. En uno de sus experimentos el profesor Song Ningguang descubrió que ejerciendo presión sobre nanocristales de óxido de zinc estos producen una ínfima cantidad de corriente. Para tratar de explotar esta propiedad y obtener una mayor respuesta colocó estos cristales en forma de largos filamentos de unos 50 nanómetros de grosor. Una fuerza mecánica muy leve basta para plegar estos minúsculos filamentos de óxido de zinc que al deformarse generan un impulso eléctrico. Estamos rodeados de energía mecánica. Las vibraciones, los sonidos, el viento, la circulación del aire. Si consiguiéramos transformar esas energías en electricidad podríamos alimentar numerosos dispositivos. Su equipo consiguió colocar varios millones de estas nanofibras entre dos electrodos y repitió la operación en capas sucesivas para multiplicar el efecto. Al someterse a una deformación mecánica este ensamblaje generó un voltaje de tres voltios el doble que el de una pila clásica. El objetivo del profesor Wang es producir electricidad a partir de fenómenos tan sutiles como las vibraciones generadas por los movimientos de nuestro cuerpo. Lo que nos permitiría alimentar todos los dispositivos electrónicos de uso habitual. Pero antes de llegar a nuestros bolsillos todos estos sensores en miniatura autónomos y capaces de detectar lo imperceptible se utilizarán para reforzar la seguridad de nuestros espacios públicos. La ventaja de estos nanosensores es que pueden diseminarse por todas partes. Pueden detectar un conato de incendio, el escape de un producto tóxico o advertirnos de un comportamiento malintencionado que resulte una amenaza. Y no solo serán capaces de identificar la presencia de un peligro sino también la forma en que se desplaza o se propaga en el conjunto de un sistema. Casi podemos imaginarnos nuestras ciudades comportándose como seres vivos dotados de una inteligencia diseminada que cuidará de nosotros. Pero esta visión de una sociedad en la que redes de nanosensores invisibles recaban toda clase de datos no deja de plantear interrogantes. Las tecnologías de vigilancia existen desde hace mucho como las etiquetas RFID que no son nanométricas. La nanotecnología no hará más que aumentar la miniaturización de estos dispositivos incrementando la capacidad de vigilancia y control. Esto nos pone en una situación ambivalente ya que deseamos recibir ayuda en caso de peligro pero no nos apetece que nos vigilen y ahí aparece esa especie de contradicción difícil de resolver. Esta ambivalencia lleva años motivando inquietantes proyecciones sobre el futuro que podrían depararnos estas tecnologías. Esta mañana no me sentía bien y me hice un chequeo pero el sistema dice que no me pasa nada que es psicológico y ha vuelto a recetarme un ansiolítico. Lo cierto es que me pasa cada vez que salgo a la calle y sin embargo no hace mucho me encantaba pasear y disfrutar del confort de los centros comerciales y que me reconocieran las vallas publicitarias. Miss Humphrey quedó muy contenta en su última visita a nuestra tienda. Hoy tenemos un 25% en nuestra colección de otoño e invierno. No deje pasar la oportunidad. Me sentía segura y protegida en todas partes. Lo siento Miss Humphrey esta parte está cerrada tras el hallazgo de un paquete sospechoso. Me gustaba que el mundo pareciera girar a mi alrededor. No duden prolongar su paseo Miss Humphrey hoy la calidad del aire está en nivel azul. Pero hoy todo es diferente. Tengo la impresión de que me están observando espiando casi me entran ganas de llorar. Tranquilícese su ritmo cardíaco es demasiado elevado. Camine más despacio. Su ritmo cardíaco es demasiado elevado. No consigo dominar estos brotes de angustia. Me acuerdo del día en que todo cambió. Era un jueves. Hacía un día hermoso. El hijo de mis vecinos había vuelto a olvidarse la pelota en la calle. Cuando me acerqué la casa me reconoció. Pero la foto que tenía de mí era de hacía cinco años y yo solo llevaba unas semanas viviendo allí. Aquello me perturbó y cuanto más lo pensaba más claro lo veía. Todos mis datos deben figurar en algún registro. tal vez todo lo que he hecho y dicho a lo largo de mi vida e incluso la casa de mis vecinos pueda acceder a ellos. Desde ese día tengo la sensación de que mi vida ya no me pertenece de que saben todo acerca de mí. Me siento vulnerable a merced de todo y de todos así que salgo lo menos posible. No olvide actualizar su carné de identiformación Miss Humphrey. Es imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro servicio público. Gracias por su cooperación. Las tecnologías modernas como los teléfonos móviles han redefinido por completo el concepto de vida privada. Podemos seguir creyendo que todavía disfrutamos de espacios privados pero ya no lo son. Así que es indispensable desarrollar mecanismos de seguridad instaurar unas reglas fundamentales para el uso de esas tecnologías y hallar una forma de garantizar que no se usarán de forma malintencionada. Es una reflexión urgente y más cuando su desarrollo está ligado desde un principio al auge de la tecnología que más ha revolucionado todos los aspectos de nuestra vida desde mediados del siglo pasado. La informática. nanoinformática. Los ordenadores existen desde hace 65 años. Su funcionamiento se basa en la resolución de problemas complejos mediante la descomposición de estos en una serie de sencillas operaciones lógicas ejecutadas por una catarata de transistores. La miniaturización de sus circuitos ha sido la clave de sus espectaculares progresos. Entre 1971 y 2001 el número de transistores integrados en un chip de silicio se multiplicó por dos cada dos años. Es la llamada Ley de Moore. Hoy las dimensiones de estos transistores se han reducido hasta los 30 nanómetros pero se están aproximando a un límite teórico. Por debajo de los 20 nanómetros diversos fenómenos físicos impedirán su funcionamiento. El aumento de velocidad implica componentes cada vez más minúsculos y estamos rozando límites fundamentales que amenazan con detener el progreso de las tecnologías actuales. Que la empresa IBM desarrollara el microscopio de efecto túnel no fue una casualidad. La industria de los microprocesadores lleva tiempo anticipándose a estos límites y su apuesta por los nanomateriales puede evitar un estancamiento en el desarrollo de la informática. En el centro TJ Watson de IBM en el estado de Nueva York el equipo del profesor Sung está desarrollando un nanomaterial que podría franquear las fronteras teóricas de la miniaturización y velocidad de los procesadores. el grafeno es, por así decirlo un nanotubo de carbono desplegado. Está compuesto de átomos de carbono ensamblados siguiendo un motivo hexagonal para formar una hoja de un solo átomo de grosor. Es extremadamente sólido y flexible y su eficacia como conductor es unas mil veces superior a la del cobre. El grafeno tiene muchas ventajas. Es una hoja de un átomo de grosor por lo que resulta perfecto para dispositivos extremadamente miniaturizados y su elevadísima conductividad hace que los procesadores a base de grafeno sean muy rápidos. El grafeno fue aislado en 2004 y su descubrimiento fue premiado con el Nobel de Física en 2010. Toda clase de dispositivos electrónicos podrían beneficiarse de sus extraordinarias propiedades y en opinión del profesor Sung podría reemplazar al silicio de nuestros transistores actuales. Los primeros transistores experimentales han superado todas las expectativas en términos de velocidad. El objetivo a largo plazo es producir procesadores de muy alta capacidad basados en el uso del grafeno que en los 20 o 30 próximos años debería permitir seguir mejorando el rendimiento de los ordenadores y disminuir el tamaño de todo el sistema. Lo que haría posible es seguir desarrollando la capacidad de nuestros ordenadores durante algunas décadas más. pero los campos abiertos por la nanotecnología son tan inmensos que muchos investigadores se atreven a augurar un cambio mucho más radical que empujaría la informática a una dimensión desconocida. La esencia de la nanotecnología es superar todos los límites desplazar las fronteras es como la exploración espacial algo extraordinario como el descubrimiento de un nuevo mundo y los avances nanotecnológicos no se harán por etapas se harán a base de saltos cualitativos. El profesor Aono es uno de los mayores especialistas en nanomateriales. Hace unos años mientras trataba de ensamblar una nanostructura metálica con un microscopio de efecto túnel observó un sorprendente fenómeno. Unas moléculas de plata se habían depositado en la punta de platino del microscopio. Entonces descubrió que cuando un átomo de plata se hallaba menos de un nanómetro de un átomo de platino y era estimulado por una corriente eléctrica el átomo de plata crecía hasta entrar en contacto con el de platino. Manteniendo las mismas condiciones el átomo de plata sigue creciendo pero cuando invertimos la polaridad de la corriente el átomo de plata comienza a contraerse cuando observé este sorprendente fenómeno enseguida pensé que tal vez podría permitirnos crear el primer interruptor de dimensiones atómicas que funcionara a temperatura ambiente. Y así nació el interruptor más pequeño del mundo la distancia entre sus electrodos es de tan solo un nanómetro. al aplicar una corriente los átomos de plata saltan literalmente para entrar en contacto con el electrodo de platino. Basta con el movimiento de unos cuantos átomos para obtener la función encomendada a un interruptor. Un procesador se compone de un sinfín de interruptores. Su capacidad de cálculo y su memoria dependen de los sucesivos movimientos de encendido y apagado de todos esos interruptores. Y este increíble hallazgo hará posible la construcción de interruptores muy pequeños. Y tan pequeños. Unas mil veces más pequeños de lo que marcaba los límites teóricos de la tecnología actual. Pero el profesor Aono estaba a punto de descubrir otra característica muy particular de su interruptor atómico. Tras ser solicitados con frecuencia los átomos de plata se mantienen en una posición intermedia lo que implica que el interruptor estará listo para funcionar aún más rápido la vez siguiente. Un hallazgo que orientaría las investigaciones en una dirección inesperada. Cuando el profesor Ginziewski oyó hablar de este fenómeno acudió inmediatamente a Japón con una idea en mente. Una intuición muy en consonancia con el espíritu de la nanotecnología. Cuando me enteré de aquello me dije podríamos utilizar esa propiedad de otra forma. Podríamos hacer que esos interruptores cumplieran una función similar a la de las sinapsis esas uniones entre las neuronas que hacen circular la información. El cerebro humano posee unos 100.000 millones de neuronas. Estas están conectadas en una gigantesca red y emiten y reciben mensajes eléctricos. Las conexiones entre neuronas se efectúan a través de unas uniones llamadas sinapsis. Las sinapsis tienen un comportamiento similar al de los interruptores de AONO. Las que utilizamos con mayor frecuencia se vuelven más reactivas y sensibles. Gracias a ello los circuitos de nuestro cerebro se reconfiguran de forma constante en función de nuestras experiencias. De este paralelismo nació un proyecto de colaboración entre el laboratorio japonés de AONO y el de Ginzetsky en California. Su objetivo es utilizar el interruptor atómico como pieza básica de un sistema neuronal artificial. Un ordenador inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Estos interruptores funcionan como si fuesen neuronas pero ¿cómo podemos interconectarlos? Al estudiar la estructura del cerebro observé que las neuronas están interconectadas de una forma muy densa y enmarañada. Así que me dije vamos a intentar imitar al cerebro en la medida de lo posible. Copiar el entramado neuronal es una tarea inconcebible pero Ginzetsky aventuró que si esta red se caracteriza por la multiplicidad de conexiones existentes entre las neuronas esta complejidad podría bastar para que un nuevo circuito fuera automodificándose del mismo modo en que lo hace el cerebro. Una hipótesis que intentó verificar de inmediato en su laboratorio de Los Ángeles. La primera etapa consistió en crear por autoensamblaje una estructura similar a la del cerebro humano. En estas imágenes del circuito en formación podemos ver que este modelo complejo y aleatorio contiene miles de millones de interruptores atómicos interconectados de múltiples maneras. Cuando Ginzetsky aplicó una corriente a este primer circuito experimental constató que este modificaba su configuración. Los interruptores atómicos por los que transitaba la corriente se volvían más reactivos conformando una serie de circuitos privilegiados. El circuito evolucionaba en función de los acontecimientos eléctricos que lo recorrían. Es decir, aprendía de su experiencia. Este circuito neuronal es al principio como un recién nacido virgen de todo conocimiento. Luego, tras sus primeras experiencias, comienza a desarrollar conexiones particulares a tener un pasado y estas experiencias serán la base para predecir sus experiencias futuras. De algún modo es un proceso de aprendizaje y desarrollo. Este paralelismo puede parecer muy metafórico, pero está basado en una idea clave de las nanotecnologías. Lo que a menudo confiere sus propiedades a los materiales o sistemas vivos o inertes es su estructura a escala nanométrica. Cuando observamos la escala nanométrica, es decir, el objeto de las nanosciencias y las nanotecnologías, no apreciamos ninguna diferencia entre la materia viva y la materia inerte. Copiando las estructuras nanométricas de los seres vivos, podríamos construir dispositivos artificiales que funcionaran de la misma forma y gozaran de las mismas propiedades que su modelo biológico. Un día, mientras Ginziewski aplicaba una corriente constante al circuito para que prosiguiese su formación, se produjo un acontecimiento inesperado. El nivel de corriente en el sistema se disparó. ¿Qué significaba este fenómeno? Ginziewski acudió entonces a un colega investigador. El profesor Dante Quialbo, un especialista argentino en neurociencias, muy conocido por su trabajo en prestigiosas universidades. Quialbo está muy interesado en la configuración del cerebro. Muchos de sus experimentos se centran en la medición de las corrientes eléctricas que recorren las redes neuronales. cuando pensamos en algo evocador o nos invade una emoción, también se produce en el cerebro un aumento brutal de los impulsos eléctricos. El mecanismo básico del cerebro humano y el de estos interruptores atómicos es exactamente el mismo y no es solamente una metáfora porque las leyes físicas que rigen estos procesos colectivos son universales. Las investigaciones sobre estos circuitos neuronales todavía están en pañales pero para el profesor Ginjevsky podrían desembocar en el desarrollo de una inteligencia informática radicalmente diferente. Podrían aprender de nuestros gustos asimilar nuestras costumbres y podrían convertirse en nuestros amigos porque su experiencia sería la misma que la nuestra. Así que si pasáramos todo el tiempo con ellos acabarían comprendiéndonos. No veremos materializarse esta intuición visionaria en este siglo pero gracias a las nanotecnologías la informática proseguirá su avance espectacular y el papel que desempeña en nuestras vidas seguirá fomentando las previsiones e interrogantes que reflejó la ciencia ficción desde la aparición de los primeros computadores. En casa es donde soy más feliz todo es tan perfecto además aquí puedo hacer de todo es casi mi mejor amiga siempre atenta a mis menores deseos es un poco mandona pero te acabas acostumbrando deberías probar este postre te va a encantar no está mal ¿sabes? el 78% de las mujeres que lo han comprado solo se lo han puesto una vez ahora es ella quien me hace las pruebas médicas yo me tumbo en la camilla y ella lo comprueba todo en un momento y si ve algo anormal se pone en contacto con el hospital y allí le indican lo que hay que hacer estás en plena forma casi no hay nada de lo que no sea capaz como su personificación de Johnny solo tiene ocho años y ya está construyendo un ascensor espacial en su cuarto se le da muy bien todo lo relacionado con los números algo bastante normal hoy es su cumpleaños así que le he preparado una tarta virtual que le encanta y solo me ha llevado cinco segundos gracias es mi preferida es genial nunca da problemas ni nos peleamos es tan relajante ¿qué tal está? dulce como todos los postres no hace falta añadir como todos los postres perdóneme no sé si lo estoy haciendo mal a los ocho años todos los niños se vuelven un poco difíciles a veces incluso irritantes cuando comes esa tarta me gusta el azúcar porque la glucosa es importante para el cerebro no te pido que me expliques por qué solo que me digas qué sientes mango 10 gramos vitamina C 5,4% kiwi 14 gramos es el quinto al que crío así pero no sé si tendré otro me entretiene pero acaba siendo tan estresante las nuevas tecnologías cambiarán las condiciones de vida del ser humano nuestra forma de trabajar de comunicarnos de desplazarnos o de interactuar la respuesta es sí las nuevas tecnologías cambiarán todo eso ahora bien además de cambiar nuestras condiciones de vida no cambiarán también la propia condición humana nuestra relación con la vida con la muerte y con nuestros semejantes estas preguntas planteadas en 1958 por la socióloga y filósofa alemana Hannah Arendt en la condición humana están hoy de rabiosa actualidad nunca antes el desarrollo de una tecnología había suscitado desde sus inicios tantos interrogantes sobre sus posibles consecuencias la real sociedad de Londres publicó un informe sobre la cuestión en 2004 uno de sus antiguos presidentes fue después director del Trinity College de Cambridge hasta 2012 el célebre astrofísico Sir Martin Rees no creo que haya motivos para temer una catástrofe con las nanotecnologías todos sabemos que una nueva tecnología comporta a la vez riesgos y ventajas así que hace unos años la real sociedad de Londres emprendió un estudio sobre el tema en mi opinión es muy importante que los investigadores evalúen los riesgos potenciales y deben hacerlo lo antes posible antes de que entren en juego los intereses comerciales los investigadores deben responsabilizarse de la toxicidad potencial de los materiales que crean pero el impacto de estas tecnologías y el ritmo al que configuran nuestra sociedad son tan grandes que el debate sobre su uso va más allá del marco puramente científico los investigadores tienen una responsabilidad moral deben explicar a todo el mundo lo que hacen en sus laboratorios y tienen el deber de entablar un debate con todos los miembros de la sociedad científicos y no científicos acerca de sus tecnologías porque van a cambiar sus vidas quienes conciben una tecnología no son enteramente responsables de la forma en que va a ser usada ni de sus posibles inconvenientes o beneficios futuros para la sociedad así que ahora lo más urgente no es responsabilizar más a los innovadores o presionarlos sino formular un proyecto político que asigne expresamente a estas nuevas tecnologías el papel que deben desempeñar en la sociedad así que no es tanto un problema científico como político pero en medio de estas reflexiones no debemos olvidar los problemas que estos nuevos materiales nos permitirían solucionar serán vitales en nuestro futuro porque no tienen una única aplicación como la electrónica van a intervenir en todos los sectores de nuestra vida el medio ambiente la energía la medicina las comunicaciones mi opinión sobre las nanotecnologías es que no podemos permitirnos no desarrollarlas son demasiado cruciales para el futuro de la humanidad porque hemos llegado a un punto en el que los distintos procesos industriales que estamos utilizando ahora están matando el planeta planet Gracias por ver el video.